Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, mostrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi colera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día, y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de tu boca, al que es tres veces santo, a ti, que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijo de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega ni se seca. Como nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación, pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Quien conoce la vehemencia de tu ira, quien ha sentido el peso de tu cólera, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siervos, por la mañana saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas, que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, saciamos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja al mar y lo que contiene las islas y sus habitantes. Alegrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Más ahora grito como la mujer cuando da luz, jadeo y resuello. Agostaré montes y callados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos, convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervo del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus siglos. Él hirió a los primogénitos de Egipto. Desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Job, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del libro de Judí. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham. Las pruebas por las que hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor no guiere a nosotros los que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para que a nuestros pasos, por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor, Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor, Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor, Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor, Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia, en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor, Acudamos a Dios, Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda, trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.